Mostrábamos lo que fue el sábado, que se pudo ver ese halo alrededor del sol. Dos eran en realidad, el doble arco iris. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué era esto? Yo decía que era hielo, según lo que yo había leído. Pero la persona idónea, a la que vamos a consultar, es a Rubén Bruno, de la localidad de Seguí, meteorólogo él. Bueno, está en contacto con nosotros. Buenas noches, Rubén. Gracias por atendernos en primer lugar. No, al contrario, sí. Buenas noches. Bueno, Karina Huber lo está saludando aquí desde Cablevisión Crespo. Bueno, ¿a qué se debió este fenómeno que, bueno, llamó la atención y todos tratábamos de sacarle fotos? Bueno, esto se le llama, es un fotometeoro, es un fenómeno óptico, se podría decir que astronómico y meteorológico, porque se forma a través del sol y de las nubes, ¿no? En realidad, son nubes muy altas que están alrededor de los 8.000 metros, cirrus o cirruestratos, y a esa altura la temperatura es tal vez de 40 grados bajo cero aproximadamente. Entonces, las pequeñas gotitas de agua que está formada esa nube están cristalizadas, es hielo, ¿no? Entonces, al pasar la luz a través de esas partículas, se refracta y se forma como un arcoiris, ¿no? Como un círculo que rodea el sol, ¿no? Esto se le denomina halo solar, ¿no? Pero también fue un fenómeno muy interesante porque duró bastante y fue intenso, ¿no? Y se pudo ver desde una corona solar, ¿no? Hasta un parelio simple. O sea, pasó por una serie de fenómenos, ¿no? Sí. Esto, ¿cuánto duró? ¿Fue desde la mañana hasta qué hora? ¿Pasado el mediodía? Sí, fue más o menos desde las 10 de la mañana hasta casi las 15 horas. Duró varias horas, ¿no? Incluso al atardecer también se logró ver, porque eso depende, viste, de la cantidad de nubes que haya, ¿no? Y de la altura de las nubes, ¿no? Claro. Los cirrus van variando la altura, incluso fueron bajando al transcurrir el día, ¿no? Prácticamente llegaron casi a los 6.000 metros. Yo soy observador meteorológico y puedo determinar, ¿no? Estoy capacitado para determinar la altura de las nubes, ¿no? Claro. Por eso te estoy dando esos datos, viste. Sí, sí. Muy valioso, Rubén, por cierto. ¿Y este fenómeno es poco común o cada cuánto sucede? Acá me decían, recordaban que el año pasado se vio algo parecido. Claro, sí. Es un fenómeno que ocurre fácilmente dos o tres veces al año, ¿viste? Sino que esta vez fue más intenso, ¿viste? O sea, yo también les saqué algunas fotografías que están bastante interesantes. Las pueden ver a través del Facebook, ¿sí? Rubén Bruno. Ah, bueno, lo vamos a buscar. La página del Observatorio Soledad también, viste, a través del Facebook, ¿no? Ajá. Este, y bueno, es un fenómeno muy lindo. Este, y en realidad yo lo logro, este, me alertaron gente de Crespo, ¿no? Que me llamaron por teléfono, ¿no es cierto? Y pude ver bien desde el principio, ¿no? Por supuesto que me llamó también gente acá de la localidad y de otros medios de difusión, ¿no? Sí. O sea que era un fenómeno lindo para admirar, porque hubo gente que se asustó, ¿eh? En el Facebook, en las redes sociales decían, ¿qué pasa? Se viene el fin del mundo y cosas así, tremendas. No, no, para nada, ¿no es cierto? Sí hay que tener mucho cuidado al mirar, especialmente los chicos, ¿no? Mucha precaución, porque el sol, este, puede causar daños en la retina grave, ¿no? Ah. Este, incluso hasta las propias cámaras fotográficas, ¿no? El chip, el CCD, ¿no es cierto?, que capta la luz, este, se afectan también con, con esa luz muy intensa, ¿no? Sí, sé de gente que le dejó de funcionar la cámara de foto del celular, sí. Claro. No, el sol no conviene, ¿no? Este, enfocarlo con cámaras, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la explicación, Rubén, ¿eh? No, no, al contrario, estoy para servir. Bueno, muy amable y buenas noches. Bueno, hasta luego. Hasta luego.